El gerente del Mediterráneo, CM, en el metro en Medellín ya está obteniendo una buena reputación por su sentido del humor en Twitter, y esto fue demostrado por un fanático estadounidense que intentó sabotear un intercambio de mensajes con un usuario del transporte. ¿Te puede interesar? América ganó por el trabajo de los jugadores y el fresco Castro, todo comenzó cuando el usuario de Twitter Mauricio Correa, arroba mcorrea, publicó una foto con el siguiente texto. ¿Será algo más hermoso que mi arroba metro de Medellín? Sí, hay, tú. 19 metro de Medellín, arroba metro de Medellín. April 17, 2019, 19.659.007, un Twitter, llamado arroba de El Escarlata 1, que en su perfil forma un cargamento de América desde Cali, intervino en el intercambio, ¡qué locura! La respuesta del metro de Medellín fue muy creativa, ya que se refería al declive del Club de Cali en la segunda división, puso, B, en todas las palabras que tenía en la letra, buen hombre, también tenemos suficiente amor, ¿ya conoces nuestra línea B? Besos y brazos. Adiós, buen hombre, también tenemos suficiente con amor para ti, ¿ya conoces nuestra línea B? Besos y auras. Adiós, metro de Medellín, arroba metro de Medellín, 17 de abril de 2019. La reacción es a este tuit, que ya tiene 2,720, me gusta, han sido casi todas positivas. Muchos dicen que, la sacó del estadio, o que, peinó, al Twitter irrespetuoso. No es la primera vez que el metro de Medellín responde con genio a los usuarios. Hace unos días, un usuario le pidió que extendiera sus horas de trabajo para el estreno de Avengers, en Reim, que será el próximo 24 de abril. Y el sistema de transporte reaccionó de la siguiente manera, pueden derrotar a Thanos y salvar el universo, pero no es un evento de la ciudad que merezca extender el plan de servicio. ¿Qué puede interesar? Así es como el metro de Medellín respondió a la solicitud de extender el programa de Avengers, en Reim, luego, un fanático de las películas de Marvel bromeó diciendo que era insensible y que el medidor regresó al humor con uno nuevo. Conteste, no los abrimos a la estación junto con Hulk, Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow, Captain Marvel y Black Panther. En otras palabras de los 14.605 posibles futuros se abrirán el metro a medianoche, escribió en Twitter llamado Valeria y el sistema respondió. De acuerdo, el doctor Estranger nos avise futuro el único futuro que abrimos es el jueves 25 de abril a las 4 y 30 de la madrugada, de acuerdo, ningún doctor es raro, 19.659.003, el único futuro donde lo abrimos es el jueves 25 de abril a las 4 y 30 de la madrugada. América de Cali descendió a segunda división del fútbol profesional colombiano conocida como B, el 17 de diciembre de 2011. En manos del entrenador Hernán Torres, el club pudo sellar su regreso a primera categoría en noviembre de 2016. Es decir, América jugó cinco años en B. Desde la primera mitad de 2017 hay en A, pero muchos le recuerdan cuando pueden, el triste paso en la segunda división. Source Link Let's Block A D es, guay.